Miren, el origen de este popular postre dominicano llamado habichuela con dulce. Fue un accidente. Una señora un sábado en la tarde estaba preparando un sancocho de habichuela. Ya le había agregado la leche de coco o la batata. Cuando iba a echar la sal, se confundió y le echó azúcar. Y de ahí salió la habichuela con dulce. Te lo digo yo, el chombo.